¿Cómo es la naturaleza humana que ellos mismos entienden y saben cuál es la planta que les sirve para desparasitarla? Como pueden ver, vean cómo consume la hierba. Aquí encontraron algo, eso sí les digo, y cuando encuentran algo eso, lo rastrean hasta mejor dicho. Estas razas de lobos son impresionantes. Y aquí tenemos la estrellita, la guardián. Esta niña, la pastor belga. Bueno, nos despedimos un día más de paseo.